Y ahora Rupertina la cabrita pilósofa le va a regalar con una vela de chaviduría popular Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño complaciéndole señores vámonos que a la de 3 Piensa cariño, piensa en el sabiño, piensa en sus ojos mojados más sin brillo Piensa en las guerras en el suelo quemado, piensa en las rosas que hoy se han arrancado Piensa en los libros que encienden con palabras, piensa conmigo y dame tu mirada Dale tu mente, dame tu frecura, dame tu risa y dame tu locura